Vamos a partir haciendo unos pancitos con un hummus que tiene un toque exquisito pero la gracia de estos panes que sirven para picoteo es que no son pan porque lo vamos a hacer con harina de almendras y no con harina de trigo. Así que vamos a partir con esta harina de almendra de pihuen que ya viene lista, molida, viene con piel y está muy finita y por supuesto tiene todos los beneficios y todos los aceites y toda la fibra que tienen las almendras. Y cuarto, y vamos a agregar también para darle un toque extra de fibra y de grasas de las buenas, vamos a agregar la harina de linaza de pihuen que también viene lista, molida, súper finita y la verdad es que funciona perfecto para este tipo de recetas. La linaza es una tremenda fuente de grasas, de fibra y de omega 3. Vamos a agregar ahora los huevos porque este es un pancito que tiene mucha mucha proteína como pueden ver. Vamos a incorporar 4 huevos. Este pan es perfecto para todo el tipo de alimentaciones tipo keto, cetogénico, bajo en carbohidratos, funciona a la perfección. Si esto les queda muy espeso como siempre, simplemente le agregan un chorrito de agua. Vamos a poner polvos de hornear y vamos a agregar sal. Voy a usar la verde que tiene un 50% menos de sodio, es alta en potasio y es una tremenda manera de empezar a hacer cambio de hábitos. Ponemos la mezcla en moldes de silicona y llevamos a un horno precalentado a 180 grados por entre 8 a 10 minutos. Y para acompañar estos pancitos de almendras vamos a hacer un hummus pero diferente porque vamos a usar arvejas y no se imaginan lo rico que queda. Yo voy a usar estas arvejas de frutos del maipo que son 100% naturales, sin preservantes, sin colorantes, que además están cosechadas en su punto perfecto y que vienen en estos envases reciclables, que además uno puede sacar la porción que necesita y volver a guardar. A este hummus, si le queremos dar un poco más de cremosidad, siempre tenemos la alternativa de agregarle un poquitito de garbanzos. Recuerden además que las arvejas son una tremenda fuente de proteína vegetal. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva, un poquitito de jugo de limón, vamos a poner sal y el resto de líquido que necesitemos va a ser agua y esto lo vamos también a saborizar con cositas ricas. Yo le voy a poner tajine. El tajine es una pasta de sésamo, en el fondo es sésamo procesado que suelta sus propios aceites y se convierte en esta mantequilla o salsa maravillosa. Miren qué preciosura. Queda cremoso, con un verde precioso, como un verde menta. Miren cómo quedaron estos pancitos, así de fácil, 8 minutos. Está todavía muy caliente. Estos panes, para que queden de verdad ricos hay que darles una tostada. Voy a usar este grill morado de Roichen, que es maravilloso y que además tiene una alta conductividad del calor y además no se arrañen. Y es perfecto porque además evita la acumulación de toxinas en la superficie. Y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar estos pancitos. Miren cómo salen de fácil. Miren qué lindos. Estos pancitos, como tienen almendras, tienen huevo, tienen linaza, son tremendamente saciadores. Uno se come una porción de este porte y de verdad queda absolutamente satisfecho. Así que de verdad es una súper alternativa. Una textura más crocante y no tan como quequito, más parecida al pan. Y mientras tanto, miren, voy a sacar un poco para armar eso, esos pancitos, pero algo que se ve muy bonito aquí en esta terminación es poner por encima unos poquititos de garbanzos. Unos poquititos garbanzos. Le vamos a poner un chorro de aceite de oliva. Le vamos a poner un poquitito de pimienta, que también combina, pero maravillosamente bien. Y la hierba que yo personalmente encuentro que nació para estar con las arvejas, que es la menta. Combina tan bien, le da una frescura maravillosa. Ahí está, miren qué lindo. Además es una bonita presentación. Estos pancitos ya estamos casi listos. Están crocantes y firmes, que es lo que yo quería lograr. Y ahora vamos a montar. Vamos a poner una porción de este humus de arvejas. Y lo vamos a terminar igual que como lo hicimos con este pote. Le vamos a poner por encima unos poquititos garbanzos. Vamos a poner una gotita de pimienta. Y vamos a terminar con una hojita de menta. Especial para el picoteo. Y así de lindos quedaron estos pancitos de almendra con este humus con arvejas maravilloso. Una tremenda alternativa para reemplazar el pan y tener una opción diferente. Vamos a ver cómo quedaron. ¡Gracias!